Es este el mercado del Centro Comercial Foxa, uno de los más visitados por miles de capitalinos. Desde la modificación de los precios de algunos productos, como el pollo, aceite, leche y otros, las ventas han aumentado de manera acelerada. Hemos establecido un sistema de recorrido por ruta, donde por lo menos la sucursal lunes, miércoles y viernes abastecemos de manera estable. Martes, jueves y sábado tenemos para aquellas unidades más vendedoras reaprovisionar. Es muy difícil que se nos quede alguna unidad sin abastecimiento por el sistema que hemos montado también de puesto de mando. El jefe del Centro de Elaboración Nuestro recibe llamadas para reabastecer un punto porque por cualquier motivo se hayan disparado las ventas. Nosotros entonces en eso tomamos rápido acción con el transporte propio que tiene la sucursal y hacemos un movimiento rápido de los productos. Realmente las ventas han incrementado casi el doble. ¿Por qué? Porque los productos líderes, que es la primera necesidad, como el pollo, el aceite, los lácteos, se ha mantenido su constante, su abastecimiento. A raíz de todos estos nuevos precios, por ejemplo, el pollo ha sido el doble de lo que nosotros realmente recibíamos, porque realmente los nuevos precios han sido notables. Importante ha sido mantener el reaprovisionamiento, pues de ello depende la satisfacción en cada cliente y que no existan desabastecimientos de estos productos. Por lo menos aquí en esta unidad y en todas las de la sucursal se ha mantenido el abastecimiento que ha estado garantizado en todo momento por los comerciales, por el gerente de la sucursal, porque esto es un proceso que en caso de que sucediera algún desabastecimiento puede que afecte a la población y eso lo hemos tratado de mantener y de lograr, de que el abastecimiento se mantenga. Muy buena, muy buena. Eso ayuda a la población, a las personas que tienen menos acceso económico. Bueno, la leche, aceite, el pollo, ha ayudado mucho a la población, la rebaja de precios de estos productos. Por ejemplo, en los mismos mulos de pollo, ha sido beneficiosa, en la gelatina, en esas cosas. Pero me parece que una de las necesidades es la leche, sobre todo la leche en polvo. Yo creo que ahí se pudiera bajar un poco más, sobre todo por la necesidad que tienen los niños y los ancianos. Pero aún persisten dificultades en algunos mercados, líderes en sus ventas por las localidades en que se encuentran, sobre todo con el peso del pollo troceado. Insisto en que debe haber un chequeo en lo que es el control del pollo en Nailo, porque, por ejemplo, yo compré en Carlos III y me faltaron 20 centavos. Y los vecinos míos, como ellos soy de edad, se dirigen a mí para decirme que han tenido problemas en la alteración de los precios del pollo en Nailo. En todas las unidades de CIME tenemos pesa de comprobación, además de la pesa que tenemos ahí, o sea, en el área donde vendemos los congelados. Ahí tenemos una pesa, pero además tenemos varias pesas más, como por ejemplo la de los productos de las especies. Y tenemos la pesa de comprobación donde el cliente puede tener la opción de ir él mismo y por el importe que le dé ahí, pagar su precio, o sea, lo que le dé comprobarlo él mismo. Lo que para algunos escépticos no parecía ser posible va por buen camino. Aparece la constancia en el trabajo y reprovisionamiento de productos líderes para la familia. La estabilidad en la oferta aleja las reventas en el mercado negro, algo que debía extenderse a otros productos, también necesarios en cualquier hogar cubano y que no gozan de tal suerte. Maray Suárez y Claudia Álvarez Ferrales, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.